Bueno, pues muy contentos, muy satisfechos por el resultado de esta primera edición de Mercado de Playa Onda. Un mercado que viene a completar la actividad que ya hacemos en San Bartolomé desde hace ya bastantes meses, bastantes años. Bueno, un mercado con el que queremos dinamizar después de esta pandemia brutal, podemos llamarla así, que hemos tenido que vivir, nuestros vecinos y vecinas ya tienen la posibilidad de comenzar a tener actividades con las que salir. Creo que eso ha sido uno de los éxitos de hoy. Por supuesto, también apoyar a todos los comercios de la zona que lo han pasado tan mal, y artesanos, agricultores y artistas. Estamos, ya digo, muy satisfechos del número, ha sido mucho mayor el número de asistentes del que teníamos previsto. Una de las claves del éxito creo que ha sido cuidar la estética. Hemos cuidado muchísimo la estética de nuestros puestos y lo seguiremos haciendo. Ese blanco y negro que no tanto nos caracteriza, por el que tanto apostamos y que esperemos que sea la piedra angular del futuro de esta isla de Lanzarote. Por lo tanto, agradecidos a todos y a todas por esa asistencia y espero verlos cada tercer sábado de cada mes.